Hey yo, siempre vuelvo a lo mismo Si es experto, uno del cinismo Un rectángulo quiere ser mi abismo Encontrarlo a morir hoy es lo mismo Vuelvo a la falopa sin un puto contexto En el bar de perdiciones ando a tu movimiento Dame tu sonrisa, dame tu sentimiento Soy el asesino y la víctima de mi momento El rectángulo de ángeles El rectángulo de ángeles El rectángulo de ángeles El rectángulo, rectángulo La violencia es mi amiga, quiere jugar conmigo Sabe cada palabra, sabe cada sentido Preso de un segundo, un rehén de este homicidio Un trago de whisky, aniquilo ser vivo Matan con amor y matan al temor En este pute peli no hay un ganador Sientes el sabor y el gusto del dolor Para perder sangrando en esta puta maratón El rectángulo de ángeles El rectángulo de ángeles El rectángulo de ángeles El rectángulo, el rectángulo Al largo del ángeles El rectángulo, el rectángulo, el rectángulo ¡Suscríbete al canal!